Un exceso y un descontrol bárbaro en los cierres de fraccionamientos y queriendo resolver un tema de inseguridad provocan otros de atropiar los derechos del ciudadano que quiere utilizar la vía pública y es todo el derecho y aparte de algunos vecinos. Entonces yo creo que el tema, como ya lo hemos platicado con el ingeniero Vicente López, el tema tiene que ver con lo siguiente, fraccionamientos que no estén diseñados urbanísticamente para tener acceso controlado deben requitar las barreras que pusieron arbitrariamente en las calles y que atentan contra el derecho de libre tránsito de los demás ciudadanos. Sería lo que se debe poner especial atención a la forma en que se procederá el retiro a los accesos controlados a fin de que no se cometan abusos y que se eviten los problemas entre vecinos de los propios desarrollos habitacionales. Por otro lado, ponderar bien los casos de inseguridad en los que se vieron inmiscuidos algunos de los habitantes de estas calles. Sin embargo, hoy por hoy que la inseguridad en temas de secuestro y extorsión han disminuido sensiblemente, es el momento para que la Dirección de Desarrollo Urbano aplique la revisión a estos accesos controlados.